Estados Unidos contra Irán. Estados Unidos lanzó ciberataques contra sistemas de lanzamiento de misiles y una red de espionaje iraníes tras la destrucción por parte de Teherán de un dron norteamericano. Un lamentable calificativo. El criminólogo suizo Mark Biet informó que el Perú es el principal exportador de oro ilegal a Suiza. Protestas en Honduras. Miles de hondureños han salido a marchar contra su presidente Juan Orlando Hernández. El fin de semana se registraron al menos tres fallecidos. Estados Unidos confirmó la muerte de otro ciudadano suyo que viajó a República Dominicana este mes. Es el décimo turista estadounidense que murió en República Dominicana durante los últimos 13 meses. Fallecen en la frontera. Una mujer y tres menores fueron encontrados muertos cerca de la frontera México-Texas, informó el sheriff Eddie Guerra del condado de Hidalgo, Texas.